¿Qué pasa cuando a un vehículo de gama media o de alta gama se le pierde la llave? Bueno, en definitiva, quien empieza a sufrir es el propietario. Cuando uno sale, se va a algún lado y pierde la llave, si es la única llave, puede llegar a estar en problemas. Si tiene la otra llave, se puede llegar a hacer una copia. Pero, en definitiva, siempre hay que ir a gente que sabe, porque justamente eso trabaja con un transponder o con un chip, para que usted lo entienda, que va dentro de la llave y que es ese chip el que hace que uno pueda llegar a poner en funcionamiento, que pueda arrancar el vehículo. ¿Quién nos explica justamente cómo trabajan las llaves y cómo se hacen las copias de estas llaves? Es Juan Manuel, de una reconocida cerrajería automotor de Mar del Plata. Lo que yo te preparé hoy es como para que el televidente vea qué es lo que le podría llegar a pasar si pierde la única llave que tiene. El peor de los casos. Exactamente, el peor de los casos. O sea, la rapidez de hacer una llave en media hora que la puede esperar acá, y si vos perdiste la única llave, ¿cómo podés llegar a perder? Todo el día. Bien. Que te lleva un día, básicamente, de trabajo. Si no hay trabajo y depende el vehículo, un día. Hay vehículos que son un día y medio, vehículos que son mediodía, depende... Pero prácticamente un día lo pierde. Claro, lo que pasa es que, bueno, teniendo una copia, es bárbaro. Hacés la copia de la llave, conseguís el código, etc. Pero si no, tenés que trabajar, ¿sobre qué? ¿Sobre qué parte del auto? ¿Sobre la computadora, el inmovilizador? En algunos vehículos se trabaja sobre el inmovilizador, que es lo que te vamos a mostrar hoy. En otros vehículos se trabaja sobre la computadora. En estos casos hay que extraer el inmovilizador para poder grabarle el primer transponder, al no tener un transponder. A ver, para que la gente entienda, vamos a marcar una situación. Tengo un auto, me bajé en un negocio en España y Juan B. Justo, por ejemplo, ¿no? Cuando voy a subirme al auto, me encuentro con que no tengo la llave y no la tengo, y no la encuentro. Ahí tengo un problema. Acudo a vos. ¿Cómo solucionamos el tema? Ahí tratamos lo posible de traer el vehículo para acá, con una grúa. Se tiene que desarmar la puerta para sacar el tambor para poder hacer la parte mecánica. Bien. Una vez que tenemos la parte mecánica y que la llave virgen ya no gira en todos los tambores, en todos los tambores, las puertas, arranque, todas las puertas, baúl. Hay que sacar el inmovilizador para poder ponerle la información que tiene el vehículo al chip, o sea, transponder virgen. Bien. Si yo no le pongo la información, no me va a arrancar el vehículo. Bien. Porque a ver si entiendo bien. Puedo hacer la parte mecánica, yo con esa llave voy a hacer como que doy arranque, pero el auto no va a arrancar. Exacto. Me va a liberar la dirección, todo, pero no va a arrancar. Pero no te va a arrancar. Te va a abrir las puertas, el baúl, la tapa de nafta, todo lo que vos quieras. Pero cuando lo haces al arranque, se te inmoviliza porque hay que ponerle la información para que el vehículo arranque. Perfecto. Y cómo llegamos, a ver, llegamos a ese paso, ¿cómo seguimos? Vamos a un ejemplo. Bueno, ahí ya le sacamos el inmovilizador que en este caso, acá tenés un palio, por ejemplo, se le saca el inmovilizador. Acá se le conectan los cables para extraerle la información. En el chip virgen, en este caso del palio. Entonces, lo que se hace acá es lo siguiente. Una vez que ya existe la parte mecánica de la llave, se le saca el inmovilizador, se conectan los cables, estos cables van a este escáner, y este escáner, como vemos, va a la cubeta, a donde nosotros tenemos que poner el chip adentro de la llave. Cerramos la llave y ponemos la llave acá. Entonces, acá, apretamos y nos está mandando la información de este vehículo. Vuelvo a apretar, me pone cuántas llaves tiene grabadas, le grabo otra llave más, y ahí yo ya le grabo la información. Bien. Esto en el caso de Fiat, de palio, ¿no? Bien, perfecto. Este es un ejemplo, en el caso de Fiat. Yo, sacando la llave de ahí, si yo ahora saco la llave, ya el auto me va a arrancar. Exactamente, exactamente. Previamente, sacando esto, grabando, soldando los cables en el inmovilizador, y trayendo la información acá, para que acá nos la graben el chip de la llave. Un trabajito bastante técnico y con mucha tecnología. Exactamente. Exactamente. Y saber bien cómo hay que hacerlo, ¿no? Primordialmente. Coméntame, este es un inmovilizador, y los que tenés atrás tuyo, ¿también son inmovilizadores? Esto también es un inmovilizador. En este caso acá, como para mostrarte, te sacamos algo que esto es de polo, por ejemplo. Es un poquito más complejo, aunque sea de polo. Esto es el inmovilizador de polo. Acá en este caso, nosotros lo que hicimos es sacarlo, ¿no? Y no tiene el código como acá. Esto, se le saca esta memoria que está acá, y se pone acá. O sea, esta que sacamos de acá, nosotros la ponemos acá. Esto es un calculador. Se pone la memoria acá, en este calculador. Se enchufa acá. Se hace una serie de procedimientos en la computadora, para que nos traiga este número. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos este número, grabamos el chip, ponemos el chip en la llave, y lo ponemos en esta máquina, y ahí tenemos la opción de ya sacar el chip listo para arrancar. Bien. Yo de esta manera, ya habiendo hecho la parte mecánica de la llave, saco el chip listo para poderle dar arranque al auto. Perfecto. Todo esto lleva demasiado tiempo, porque vos calculás que es una memoria de muchísimas patas. Todo esto hay que desoldarlo. Pero no hay otra posibilidad, es decir, ¿se hace así o así? Exactamente, porque yo lo que tengo que extraer es este código. Bien. Perfecto. Bien. En este caso, por ejemplo, lo estamos haciendo con una llave, ¿de qué marca? Esto es un Volkswagen Polo. Bien. Un Volkswagen Polo. Y de acuerdo a la marca y al modelo de vehículo, se utilizan distintas máquinas. Exactamente. Todo depende del vehículo. Por ejemplo, esto es algo y después tenés montones y montones de modelos de auto que es nada que ver con esto que te acabo de mostrar. En algunos tenés que sacar el tablero, en otros, como te dije hace un rato, la computadora, en otros no hay que sacar nada. Ahora, se me ocurren dos consejos. El primero, tratar de no perder la llave. Y el segundo, no lo dejes en manos de cualquiera, porque cuando uno ve la tecnología con la que hay que trabajar para este tipo de situaciones, bueno, básicamente estamos trabajando con el corazón del auto. Totalmente. Yo acá, ¿te saco mal esta memoria o la sueldo mal o se me quema algo? Yo esto lo tengo que comprar nuevo. Bien. Perfecto. No queda otra. No queda otra. Y después esto lo tengo que poner con la computadora a bordo para emparejarlo los dos. Estamos hablando de otra plata y de otro tiempo. Bien. Es decir, que se me queda, por eso es que se entiende ahora cuando vos me decías, me lleva todo un día si hay poco trabajo. Es decir, hay que desarmar el auto, bueno, justamente conseguir los códigos y después verificar que todo funcione correctamente. Exactamente. Una vez que esto, yo te sueldo esto, o alguno de los chicos te suelda esto, no significa que yo voy al auto, lo enchufo y ya me arranca. Muchas veces pasa que le vas a dar arranca y no arranca el auto. Bueno, debe haber quedado mal soldado alguna pata, entonces hay que sacarlo, volverlo a desoldar, limpiar la superficie, volverla a colocar, volver a ir al auto. Y ahí, bueno. ¿Minucioso trabajo? Es un trabajo muy minucioso. Y por ejemplo, a ver, ya me meto un poquito más en el trabajo de ustedes y te pregunto. ¿Sale un modelo nuevo? ¿Sí? ¿Un auto nuevo o se puede llegar a presentar la situación de un vehículo importado, de los cuales hay pocos en Mar del Plata? ¿Se consigue o se le puede llegar a ser la llave a todos? ¿Se consigue en distintos... ¿Qué es lo que se necesita? ¿Un software nuevo? Bueno, me hiciste una buena pregunta. Ahora, por ejemplo, recién la Amarok salió en el 2009, más o menos, 2010, y mi memoria no me falla. Recién ahora podemos hacer lo que es el tema Amarok, porque los ingenieros que trabajan con uno de nuestros escáneres, recién ahora le pudieron encontrar la vuelta como para que el cerrajero pueda hacer esa llave. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Comprarle el software a la empresa que nos vende el escáner para poder hacerlo. En este caso, Amarok. Tenemos también, por ejemplo, el Fiesta Kinecti, que también hay que comprar otro software más para poder hacer la llave del Fiesta Kinecti. Las de Amarok se pueden hacer, ya están... es un software nuevo que compramos. Bueno, creo que si no somos los únicos en Mar del Plata que estamos haciendo ya de Amarok, andamos por ahí. Y ya la semana que viene ya nos están por entregar, por ejemplo, el software nuevo para lo que es Fiesta Kinecti. Y Focus nuevo, toda la línea de Cospor nueva. Bien, es para tener en cuenta, sabemos que si no, no queda otra que pedir una copia de fábrica. Tarda su tiempo, muchas veces tenemos que dejar el auto parado y aparte los costos son otros. Por eso, aquel que se quiere comunicar, porque o está teniendo un problema de esto, o si no, como dije la otra vez, me parece, es un número el tuyo para tener en la billetera, porque uno nunca quiere perder nada, pero cuando lo pierde se acuerda. ¿Cómo se comunica con ustedes? Y nosotros nos pueden llamar al 482-7370, ese teléfono siempre va a estar, te va a atender alguien las 24 horas. O dirigirse acá, más bien al Juan B. Justo, 4576, de 8 a 12 y media, de 15 a 19 y sábados de 9 a 1. Ya sea, para cualquier consulta sin ningún tipo de compromiso. Sin ningún compromiso, no hay ningún problema, se vienen, nos preguntan, nos llaman las veces que sean necesarias, nosotros estamos para atenderlos, no hay ningún problema. Bien. Encerrajerías, JMJ y Juan Manuel que está hablando con nosotros, ante todo, gracias por tu tiempo, por el tiempo que les llevó armar todo esto, pero me parece que son cosas que es importante que los televidentes vayan conociendo. Exactamente, la verdad que sí, porque mucha gente no sabe lo que tiene adentro la llave. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Cerrajería codificada JMJ, autos, motos, llaves codificadas nacionales e importadas. JMJ, su cerrajería de confianza. Juan B. Justo, 4576, teléfono 482-7370. JMJ, 7, 0.